Y es que por algún motivo, personas que tienen mucho alcance en las redes sociales están pregunando una especie de discurso que sí o sí necesita tener su contraparte. Yo no sé qué narices ha leído Roma Gallardo como para... Nada. No leí un puto libro en mi vida. Lo siento. Nada. Adquirir esta filosofía que es un tanto extraña... No es ninguna filosofía. No sigo ninguna línea, ningún modelo de vida, ninguna línea de creencias. Todo lo contrario. No quiero creer nada. No quiero creer nada. No necesito creer nada. Y no me tengo que identificar con una serie de conocimientos o de una suma de datos que se llaman memoria. No me quiero convencer de nada. No estoy convencido de nada. Y no puedo dar cátedra de nada. No puedo decir, sí, esto es así, esto es así. Yo sé que es así. No es yo sé. Simplemente tengo la oportunidad de ser consciente de cada cosa. Yo puedo ser consciente de las cosas. Vosotros podéis ser conscientes de las cosas. Nada más. Y no solo estoy hablando en el tema de las relaciones, que es donde principalmente nos vamos a centrar. Es una filosofía que es como si estuviera en otra dimensión, donde ha conseguido anular sentimientos como la rabia, la tristeza, etc. Totalmente equivocado. Esta persona no escuchó ni mi entrevista, ni los vídeos, ni absolutamente nada. No anulo absolutamente nada. Todo lo contrario, amigo Carlos González. Yo no puedo anular desde aquí mi estómago. Si yo como un bocadillo, mi estómago quiere hacer una digestión y yo no estoy en contra de eso. Mi corazón late y no estoy en contra de eso. Mi pensamiento, que es otra herramienta, funciona y no quiero anular eso. Quiero usarla de la mejor forma. Y soy consciente de que soy yo el que está a los mandos. Por suerte no es ninguna otra persona. Soy yo. La experiencia de mi vida ocurre en mí. Veréis. Si las emociones, y con esto no estoy diciendo que sea así, simplemente establezco un orden en las cosas para poder entendernos, ¿no? Si las emociones son consecuencia de los pensamientos, como ya dije en muchos vídeos, entiendo que todas las emociones, como la rabia, la tristeza, el dolor sentimental y toda esta serie de cuestiones, ocurren siempre en uno mismo. Es decir, la experiencia de vuestra vida ocurre dentro de vosotros. No necesitáis necesariamente de estímulos externos para sentir esta serie de sentimientos. Es decir, vosotros, en vuestra habitación, solos, sentados en una silla, podéis experimentar todo este tipo de sentimientos. Podéis experimentar alegría, podéis experimentar tristeza, miseria, angustia, miedo, incertidumbre. Podéis experimentar toda la experiencia de vuestra vida, vosotros solos, sin un estímulo externo, sin que nada de fuera tenga que intervenir en vosotros. Porque esa experiencia es vuestra. Quiero decir, la experiencia de vuestra vida ocurre dentro de vosotros. Cuando yo soy consciente de esto, y lo que me diferencia, como dice alguien que considero muy consciente en la vida, dice la diferencia entre ser una criatura y ser un ser, que no es ni mejor ni peor, es que la criatura vive por impulsos compulsivos, es decir, por los instintos, sin friccionar más en la vida, es mucho más equilibrado. Y el ser tiene una herramienta diferente a otras criaturas, y es que este, que somos nosotros, podemos escoger y decidir qué queremos ser. En el momento que un ser como nosotros toma consciencia plenamente de esta herramienta que tenemos, si tú ya eres consciente de que esto lo escoges tú, y de que es tu poder, ¿cómo, de qué forma vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a escoger alegría? ¿O vas a escoger miseria? ¿O vas a escoger angustia? ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres ser alegre o quieres ser un triste? ¿No? Entonces, yo no quiero anular ningún tipo de sentimiento. Quiero manejar al máximo rendimiento mis pensamientos para disfrutar de las mejores emociones. Y como no soy alguien automatizado en mis pensamientos, que yo controlo, no siempre son los mejores, los procuro trabajar a diario. Y cuando se me cruza uno que hago no de la mejor forma, intento manejarlo en segundos. Y no quiero anular eso. Anular eso significaría anular el poder que tengo de hacerlo también de la mejor forma. Para estar aquí en éstasis, en alegría, en felicidad, por ser consciente, no por ser positivista, sino por ser consciente de la realidad, que es lo suficientemente perfecta como para que no tenga que andar con filosofías positivistas. Otra cosa es que la gente no sepa manejarlas, porque no nos enseñaron a manejarlas. Otra cosa es que este chico, que lo vais a escuchar ahora, no sepa manejar sus herramientas. Y será como una persona que no sabe nadar, diciéndole al resto que nadar es imposible. Pero imaginaos que estáis en vuestra casa sabiendo nadar y que viene alguien a deciros que nadar es imposible. Voy a ir poniendo fragmentos de diferentes entrevistas y lo vamos a ir analizando. En la descripción os dejaré los enlaces a las entrevistas completas por si alguien quiere verlas. Yo yendo a lo básico, Roma, se muere tu padre, se muere tu perro, un accidente de coche, una enfermedad, no te da eso lástima, no te da pena. Ahora no. Ya no, ver a un perro apaleado, ya no. O sea, aceptas que eso ocurre. No es tristeza, siento ternura. Ternura. La ternura no me produce un dolor. La tristeza sí, es una especie de autosabotaje que se hace uno. Él dice, compasión, no, no. No, no siento compasión, no me compadezco. No soy nadie para compadecerme de nadie. Y no doy, ni estoy otorgando, ni regalando, ni mejorando, ni ayudando con nada compadeciéndome de ti. Puedo escucharte, puedo atenderte y puedo resolver cosas junto, o sea, de la mano, ¿no? Tú y yo. Pero ¿compadecerme de ti para qué? Esto no es anular nada. Esto es coger nuestros, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro amor y llevarlo a la máxima. No es anular, es lo contrario. Me enseñaron que cuando alguien se va de este mundo me tengo que poner triste y tengo que estar de luto dos años. ¡No, señor! Prefiero sentarme en una silla y ver qué me dice la vida, no qué me dice la cultura, qué me dice la vida. No lo que me dicen, en primera estancia, mis sentimientos a razón de cómo pienso, por cómo lo aprendí de mi cultura. ¡No! Si mis sentimientos van en mi contra, si me hacen sufrir, si me provocan dolor, no sufrir. Que hay que emplear mejor la palabra sufrir, porque puedes sufrir un cambio y ser una pasada. Si mis emociones me están matando y me provocan tanto dolor, mis emociones no son las más adecuadas. Si entiendo que mis emociones nacen a partir de cómo pienso, quizás cómo pienso no es la forma más adecuada. Lo que tampoco quiero pensar son fantasías. Quiero conocer la realidad. Y tengo la oportunidad de sentarme a ver cómo es esa realidad. Resulta que cuando tú te sientas, dejas pensamientos aparte, culturas y aprendizajes, y observas sencillamente la realidad sin identificarte tú, sin ponerte tú en el papel, sin estimar si estás mejor o peor en esa realidad, cuando tú eres consciente de la realidad en la realidad, no pasa nada malo. En la realidad pasan cosas. Y la vida empieza y acaba. Porque las cosas empiezan y acaban. Y en nuestra cultura no nos enseñan a aceptar que las cosas se acaban, porque todo se acaba. La pregunta de qué es la realidad para ti, no, no es para mí. La realidad no es para mí. Para mí pueden ser los juicios o cómo yo quiero expresar la realidad o sentir la realidad. La realidad no es para mí, la realidad es para todos, independientemente de cómo piense cada persona. La realidad es la misma, estemos nosotros vivos en el mundo para verla o no. La realidad seguirá siendo la misma. Antes de mí, durante y después, la realidad seguirá siendo una, independientemente de cómo yo la juzgue o cómo yo me sienta o cómo yo la quiera interpretar. La realidad es una. Me dicen que qué opina el estoicismo. No sé lo que es el estoicismo, lo siento. No tengo ni puta idea. Me preguntan, ¿eso no te insensibiliza? Hombre, todo lo contrario. Una persona que no es consciente de la realidad no es plenamente sensible. Vive de forma limitadísima. Limitadísima. ¿Que cuál es la realidad? La realidad es muy sencilla, la tienes delante de ti siempre. Si fuera está lloviendo, siempre digo lo mismo. Si fuera está lloviendo y sales de casa, te mojas. No estoy preguntando, tenicioto, si me gusta o no me gusta, si me parece justo, correcto, incorrecto, que te mojes o que no te mojes. Tú si sales, te vas a mojar. Y si te quedas dentro, no. Esa es la realidad. Si te acerco una llama de fuego, te quemas. Pero es que cada uno tiene su realidad. No, no, que sí, que sí. Que lo que tú me digas. Te quemas. ¿Quieres probar? Ponte una llama al lado. Y entonces cuéntame tu historia de que cada uno tenemos una realidad. Te quemas. Puedes ser consciente de esto. Entonces, otra cosa es que nuestra realidad va a estar condicionada, es decir, contaminada, por tu forma de pensar. Es decir, por tu personalidad. Yo soy así y esto está mal hecho. Y a tomar por el culo. Y todo lo que salga por esa línea estará mal para ti. Y te enojará y manejará tus sentimientos. Porque esa es tu forma de pensar. La personalidad es un cúmulo de memoria de lo que viniste aprendiendo durante toda la vida, con tu entorno, tu grupo, tu cultura. Te hiciste de una forma determinada. Yo soy así y ya está. No. No, no. Tú no eres eso. Tú estás limitado y condicionado por eso. Ok. Vale. Eres feliz. Ni me preocupo. Es que no quiero hablar contigo de esto. Porque no pasa nada. Eres feliz. No pasa nada. No funciona. No eres feliz. Tu personalidad no está trabajando a tu favor. Por lo menos que sepas que tu personalidad no eres tú. Tú eres un ser. Tu personalidad es un cúmulo de memoria de caretas con las que te identificas muy fuertemente. Pero no eres tú. Y además limitan tu forma de poder ver la realidad completamente. Porque tú ya determinas con mucho convencimiento lo que está bien y lo que está mal. Lo que se puede y lo que no se puede. Lo correcto y lo incorrecto. Te vuelves inquisidor con tus hijos. Esto no. Esto sí. Esto es decente y esto es indecente. Esto es moral e inmoral. Cuando una persona tiene una creencia y vaga por el mundo creyendo. Se junta con 30 o 30 o 40 o 50 personas más que piensan igual. Y entonces se vuelve un convencimiento. Colectivo. Una sociedad. Una ética. Una moral. Esto es así porque es así. Esto está mal. Porque no solo tú lo crees. Es que 35.000 más o millones dicen lo mismo. Y entonces se vuelve convencimiento. Y lo que es convencimiento es un límite. Lo que es convencimiento. Yo estoy convencido de esto. Y cuando tú te identificas ya con ese convencimiento. Ya terminas el trabajo. En la cultura yógica, por ejemplo. Cuando todavía lo volví a escuchar hoy. Llevo años no escuchando esto. En la cultura yógica. Prefieren identificarse con la ignorancia. Porque se vuelven seres ilimitados. Es decir, todo está por delante. Yo soy consciente. Soy consciente. Yo no sé nada. Soy consciente de las cosas. Desde la claridad, determino lo más beneficioso. Lo que mejor funciona. Sí. Bien o mal, es asunto tuyo. Yo determino lo que funciona y lo que no funciona bien. Esto es neutro. Con claridad. Mira, dice Roma, pienso que te equivocas. Dando tanta bola a lo que sucedió con Ricky, pienso que estás alimentando aún más la basura. Mira, lo que tú piensas no importa. La realidad sigue siendo la misma. La realidad es una. Que lo que tú pienses, que es lo que estoy explicando, da igual. No importa lo que tú pienses. Si me equivoco, el resto de explicaciones sobran. Si yo me equivoco en un dato, en una palabra, puedes decirme, te equivocas en esto. Porque lo correcto es esto otro. Enséñamelo y se dé consciente de ello y no pasa nada. Y ya está. Seguimos con el vídeo. Empleo el mismo tiempo y la misma energía mental en generar tristeza que en generar una ternura y una acción positiva hacia lo que estoy viviendo. Pero a ver, si se muere tu madre mañana, ¿no vas a sentir pena? ¿No? ¿Qué vas a sentir si ocurriera eso? Bueno, ante la muerte, las palabras adecuadas ayudan a aceptar la realidad, a ver la realidad. No solo aceptarla. Lo primero, a identificar la realidad. Nos enseñan el verbo perder. Perder a alguien, claro. Cuando venimos al mundo, viene sin nada que perder. Y en esta vida, en este cuerpo, físicamente sería imposible perder algo. Y bien, ¿se puede lograr ese absoluto control emocional como para que muera nuestra madre y no sentir ni siquiera tristeza? Pues supongo que poder se puede, todo es posible. Pero, en mi opinión, eso no sería ni siquiera sano. Bueno, es que el chico, para ser escritor, tiene muy poca comprensión lingüística. Eso de que ni siquiera va a sentir pena. ¿Cómo ni siquiera? Estoy diciendo que siento muchas otras cosas que son mucho más funcionales, más lógicas, más sensatas. Y más sanas. Cuando le dicen, ni siquiera sería sano. No, verás, mira. Lo que no es sano es vivir el dogma de una cultura que, sin quererlo, te hunde a ti mismo con tus propias funciones. Aquí no se trata de lo que yo creo. Es que ponerme a hablar a la gente de lo que yo creo, a la gente no le sirve de nada. Y me di cuenta de eso hace muchísimo. Y no pinta nada que haga yo eso. Lo que yo creo, o de lo que yo estoy convencido, o lo que yo creo que no, o creo que sí. No, no, no hacemos nada. Mira. Cuando venimos al mundo, cuando nacemos, Se dice, en esa cultura yógica de la que hablaba antes, que nacemos en la casilla ganadora. ¿No? Esto lo dicen de una forma objetiva. Muy científica. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, desde el minuto uno, el tiempo va hacia adelante, y empiezas a ganar cosas. Aceptando, cuando tú quieres ver esto, aceptando que las cosas tienen un principio y tienen un final. No se pierden, se van sumando. Y esto no es mi creencia. Es que esto, le toque los cojones a quien le toque, es física. Es algo anterior a nosotros. Simplemente es una forma de entender de dónde venimos y qué está ocurriendo. Desde la forma más básica. Cuando yo nazco, abro los ojos y conozco a mi madre, acabo de ganar el conocimiento de quién es mi madre y la compañía de una persona que, aparte de ser mi madre porque me parió, probablemente se comporte como una madre y me cuide. La vida de mi madre empieza y acaba. Porque mi propia vida empieza y acaba. Otra cosa es que no se acepte, ¿vale? Esto es diferente. Todo lo que conocemos en este universo, que está en movimiento, ¿no? En vibración, como se dice, empieza y acaba. Claro, empezando por nosotros. Empiece cuando empiece y acabe cuando acabe. Desde que tú naces, empiezas a sumar. Por eso se dice que estás en la casilla ganador. Empiezas a ganar cosas. Que la cultura nos haya enseñado que cuando algo se acabe, tú lo has perdido. Es lo que te hace empezar. A través de ese tipo de pensamiento te dicen, es que lo acabas de perder. Y tú entiendes lo que es la palabra perder. Y entiendes lo que en el mundo pasa cuando se pierden las cosas, ¿no? Y ves cómo se comporta la gente cuando se pierden las cosas. Y cuando tú entiendes y aceptas que perdiste algo, piensas de una manera determinada que generan unas emociones determinadas. Si coges esa personalidad tuya y la aparcas durante unos minutos, naces, conoces a quien tengas que conocer, y si aceptas que esa persona, al igual que tú y al igual que todas las cosas, empiezan y acaban, no tengo otra razón que agradecer haber ganado el tiempo que haya ganado con una persona, a lo mejor cuando todavía no se acabó, empiece cuando empiece o acabe cuando acabe. Porque no hay libros sagrados, ni normas universales que baje un dios y te digan cuáles son, de que si las cosas duran más o duran menos, sean mejores o peores o correctas o incorrectas. O quién determine quién se fue lo suficientemente, no sé, pronto o tarde o... No, 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 no. Eso lo determina subjetivamente cada persona por varias causas. ¿Vale? Entonces, cuando una persona está en el mundo porque empieza, cuando se vaya, termina. Cuando termine, si tengo algo, si tengo algo que celebrar, o si tengo algo que... Bueno, efectuar un evento sobre lo que ocurre, es que una persona se termina, o que una etapa, una vida se termina, porque empezó y terminó, y en todo caso tendré que agradecer, porque soy consciente de la suerte que tuve de sumar eso a mi vida, y mañana seguirán sumando cosas. Y eso es lo que atiende a la realidad. No es lo que yo creo. No es mi cultura. Y no es una filosofía positivista. No necesito positivizar nada. No necesito llevar nada a lo positivo. Porque no es necesario. Porque la realidad de las cosas son perfectas. Si se aceptan. No son buenas. No son malas. Son de una forma determinada. Y puedes aceptarlo, o puedes sufrirlo. Y puedes generar dolor del sufrimiento, si no lo aceptas. No tienes que considerarlo bueno. No tienes que considerarlo correcto, porque yo te lo digo. Simplemente la realidad la puedes aceptar o no. Y si no la aceptas, sentirás dolor. Con los estados emocionales hay que recordar algo que ya hemos dicho otras veces. No hay absolutamente nada de malo en que sientas rabia. Lo malo es que no salga de esa rabia. No hay nada de malo en que sientas rabia. Lejos del juicio de si me gusta o no respecto a la salud de un cuerpo, hay muchas cosas malas cuando sientes rabia y no hay absolutamente ni una buena. Por ejemplo, cuando sientes rabia, y ya no te digo que sí, que saldrás de ella, porque son momentos altibajos y tal y cual, siempre que sientes rabia generas niveles altísimos de cortisol y otras sustancias químicas que generan muchísimos daños a tu cuerpo, daños celulares, daños irreparables. No me tenéis que creer. ¿Vale? No me creáis. Buscad información. Cuando se siente rabia, ¿hay algo malo para tu salud? Sí. Si te gusta, ok. No te juzgo, no quiero juzgarlo. ¿Hay algo malo para la salud? Sí. Porque la rabia mata. Mata células y tú te constituyes de ellas. Entonces dice, no hay nada malo en sentir rabia. Básicamente, lo que está diciendo es, no hay nada malo en sentir rabia porque yo la siento y de momento soy inconsciente del hecho de que puedo fabricar otro tipo de cosas aquí que no generen rabia. O a lo mejor no sé manejarlo todavía. Entonces, digo, no hay nada de malo, ¿vale? Porque me identifico mejor con ello y así me intento sentir mejor. Aún así, me como los estados de rabia. Básicamente, es lo que está diciendo. Repito, al principio. Dicen, mira, mal o no, normal también. Normal significa común. Sí, es común. Sí, es común. Pero los maltratos también son comunes, normales, ¿no? Comunes, pero no por ellos son sanos. que el 99% de la población sufra dolor emocional es normal. Sí, claro que es normal, pero no os justifiquéis con eso para quedaros ahí. Bueno, hombre, es que sentir, sentir, sentir eso, sentir rabia, sentir tal, es normal. Sí, sí, y hace siglo y medio la esclavitud es normal. Si quieres justificarte con eso, el hecho de que te quieras quedar sentado para decir, esto es normal y me quedo aquí como este chico del vídeo que está diciendo, sentir rabia, no es malo. Ok, quédate ahí. Yo no te voy a juzgar. Quédate ahí. Tampoco hay nada de malo en sentir tristeza. Se trata de no convertir ese estado de tristeza en tu estado habitual. Si la tristeza te está haciendo pasar por un estado físico dañino, sí, es malo. No es malo, es mortal. Es mortal. Y no necesariamente tienes que quedarte en ese estado porque si te quedas en ese estado ya estaríamos hablando de depresión. Es decir, de la enfermedad como consecuencia de muchas repeticiones de esos estados de rabia y tristeza, como tú dices. Y entonces te hundes en un cuerpo ya totalmente dañado y una mente totalmente dañada que ni siquiera tiene momentos de aire y cae en depresión. ¿Vale? Entonces, que no hay nada malo en sentir tristeza. Mira, que yo no te digo que sea bueno o que sea malo, que no estoy aquí para dar opiniones ni para hacer juicios. Digo que la gente tiene la oportunidad de utilizar su mente de otra forma. Digo que la tristeza es una emoción que surge a través de una forma de pensar y de entender las cosas que se nos enseñaron de una forma determinada. Que el tiempo que yo empleo en sentir tristeza por una serie de cosas dicen, los sentimientos son herramientas que nos sirven para percibir muchas cosas. No. 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 Los sentimientos, las emociones, bueno, sentimiento es una palabra muy genérica. Las emociones, bueno, herramientas, las emociones son una consecuencia. Estados, consecuencia de esto. Pero no nos sirven para percibir muchas cosas. Nos pueden servir para muchas cosas, pero no nos sirven para percibir muchas cosas. Hay muchas emociones que no nos sirven absolutamente nada más que para causarnos daño. Entonces, si la gente sabe que tiene la oportunidad de probar otra cosa, de hacer otra cosa, de llevar su vida a otro estado, puede probar. Nada más. Es decir, hacer sentencia de lo que se puede y lo que no se puede os lo va a hacer una persona limitada. Limitada, que está aceptando que no se puede. nada más. Sé que hay muchos autores de libros de autoayuda y desarrollo personal que venden este tipo de cosas, de vivir... Yo no vendo nada. ...como en una especie de estado de nirvana y felicidad sobrenatural. No, no es ahora natural. Un estado emocional que surge a través de un ser consciente no es sobrenatural, es natural. Natural. Yo aquí me quedo con algo que dijo un sabio una vez. Una persona que no sufre por nada es una persona a la que no le importa nada. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y esta persona se está metiendo en la película al solo. Una persona que no sufre por nada es una persona a la que no le importa nada. La cualidad que tiene precisamente una persona es de sufrirlo absolutamente todo para tener una experiencia plena. Sufrir todo tipo de experiencias, todo tipo de cambios, sin ningún tipo de límites. Precisamente, una persona que se limita a través de unos convencimientos de lo que se puede y no se puede es una persona que siente más bien poco. Es decir, que hasta su forma de sentir es limitada, su forma de tratar a la gente es limitada. Por eso unas culturas tan asquerosas que vivimos de cómo tratar a la gente, de cómo emparejarnos, de cómo tratarnos, nos vuelve tan limitados y tan tóxicos que la forma que tenemos de tratar a la otra persona es miserable en muchos casos y limitada, totalmente limitada. Y una persona a la que no le importa nada ya está muerta, está vacía por dentro. Por suerte, sabemos una cosa o quiero pensar que es así. Una cosa es lo que dice Roma Gallardo que haría y otra es lo que haría llegado el momento. Yo estoy seguro de que si Roma ve a un kinky poniéndole la zancadilla a su madre, Roma no sentiría ternura, sentiría rabia. Vale, lo que el chico acaba de hacer es una falacia. Es decir, como yo no tengo un argumento para desacreditar lo que dice una persona porque en este caso es difícil desacreditar lo que una persona dice y en este caso está diciendo algo que describe una realidad, es muy difícil contraargumentar algo que recoja aspectos de la realidad. Como yo no tengo argumentos para contraargumentar algo, digo, estoy seguro de que aunque esta persona muestre que puede hacer esto, seguro que no puede hacerlo. Y a tomar por culo, básicamente. Roma iría a partirle la cara al kinky y el hecho de que lo haga significa que todo está funcionando bien en la cabecita de este chico. No, amigo, mira, te podría, podrías desarrollarte mucho en el tema de las emociones. Partir la cara al kinky, mira, impedir que una persona termine con la vida de otra no es algo que tenga que nacer a través de la rabia. Es algo que puedes hacer como impulso de un sentimiento de rabia. Pero para una persona que maneje la rabia es algo que puedes hacer de forma muy premeditada, muy meditada, muy consciente y muy controlada. Y la haces muy consciente a sabiendas de que lo que estás haciendo es un acto en pro de la vida, en pro de lo que funciona, de la función, de la persona feliz, impidiendo que una persona, por el hecho de no ser feliz, termine con otra. Y esa misma función lo que te puede llevar es que, a posterior, a esa persona agresora, en vez de hundirle la vida machacándole la cabeza, puedas intentar también convertirla en una persona feliz. Y eso es lo que hace alguien que no se deje llevar por sus instintos compulsivos, que no son peores y no los juzgo como peores, sino que son diferentes, son compulsivos, como la rabia. Amigo mío. Con respecto a este pensamiento positivo extremo, mira que a veces se me critica por alabar los beneficios del pensamiento positivo. No, no es positivo extremo, es que este, el chaval, el pobre, en este caso, no sabe interpretar absolutamente nada de lo que oye cuando no entiende lo que oye. No necesito hacer un pensamiento positivo de las cosas, porque las cosas no necesitan que las determinemos como positivas o negativas, las cosas suceden de una forma en particular. Si las acepto, podré vivir mi vida en paz. No necesito verlas como positivas o como negativas, necesito entender qué es la vida, qué es lo que se tiene que dar para que la vida se desarrolle. Entiendo que para que mi vida se desarrolle conviene que la vida del resto también se desarrolle porque si no hay conflictos. No tengo que hacer positivo nada, la vida es positiva ya en sí, es un factor positivo cuando venimos empezamos a ganar experiencias y cosas. Estamos en positivo. Básicamente, esto diría que el negativo no existe. Si se abre un agujero negro, vale. Pero es que si me das mil euros, si gano mil euros y dentro de dos meses los perdí, es que perdí mil euros, es que naciste sin nada y durante dos meses tuviste mil euros y empezó y acabó la etapa. Agradez haberlos tenido y si quieres vuelve a por ello. Si queréis aceptar una cultura que os determina lo que es perder y cómo os tenéis que sentir, ok, si queréis dejaros de culturas y atender a lo que es la realidad, no vas a necesitar sentenciar las cosas ni juzgar las cosas como positivo o negativo. No hay que positivizar nada. Es que no hace falta. A pesar de que es realista, pero a estos extremos yo no llego, evidentemente. Claro que en esta vida puedes perder y puedes perder mucho y... Bueno, eso es otra... Mira, yo no necesito discutir con alguien de si se puede perder o no. Si yo me siento en una silla y atiendo a las cosas, sé que perder no se pierde nada, sé que se terminan y se terminan por muchas circunstancias diferentes. Incluso en las mayores desgracias de la vida, cuando una persona tiene un accidente casi mortal o se queda muy impedida. Perdiste, perdiste, perdiste. Viviste de una forma determinada durante X tiempo y ganaste todo ese tiempo y esa experiencia. Y a partir de este momento se cambie la cosa o se termine, el tema sigue. A lo mejor no para ti, pero sí para el resto. Y tú no pierdes nada. Cuando te mueres no pierdes la vida. Ganaste una vida. No estoy hablando de cuánto duró. Eso es otro tema. Claro que vas a sufrir por esas pérdidas. Eso forma parte del juego de la vida. Es una persona que está convencida, limitada, en una forma de pensar muy pequeña. Claro que vas a sufrir por esas pérdidas. Es parte del juego de la vida. No sé quién lo dijo. Yo no lo sé. No sé qué tipo de juego es la vida. Yo soy consciente de qué está ocurriendo en la vida, de cómo se desarrolla la vida. Soy consciente de lo que tiene que ocurrir para que la vida continúe o para que algo impida la vida de algo o de alguien. Porque soy consciente de ello, sin hacer juicios, sin decir si está bien o está mal hacerlo. Yo soy consciente. Claro que vas a sufrir por las pérdidas. ¿Qué pérdidas? ¿Sufrir? ¿Sufrir el qué? ¿Vas a sufrir alegría? ¿Vas a sufrir un aprendizaje? ¿Vas a sufrir un cambio? ¿Vas a sufrir dolor mental por tu tipo de pensamiento sobre lo que ocurre? ¿Qué es lo que sufres? ¿Por qué quieres limitar tu forma de estar viviendo? Hace un tiempo escuchaba a un presentador que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Pero el tipo perdió un brazo y él es tan positivo que dice que él no perdió un brazo sino que ganó un muñón. Tú no puedes decirle a un parapléjico que sonría porque no ha perdido sino que ha ganado una silla de ruedas por Dios. Ante este tipo de desgracia tú no puedes decirle a un parapléjico que sonría. Tú lo que tienes que hacer según él es aceptar la desgracia y compartir su desgracia y estar triste y entender que esté triste siempre porque ya no pueda caminar. ¿Vale? No puedes sonreír por atender a la realidad. La realidad de la circunstancia que ha ocurrido no sufrir lo que ocurrió ya ocurrió sino darse la mano y aceptar juntos haciendo un trabajo de conciencia de lo que ocurrió. ¿Por qué? No es mejor hacerlo no es peor hacerlo no está bien o está mal hacerlo. Yo no puedo decir eso. es porque en la vida en esa persona hay dos opciones o acepta lo que ha ocurrido o va a sentir dolor en su vida por lo que ha ocurrido. si no acepta lo que ocurre si no acepta la realidad y no vive a través de la aceptación sencillamente va a sentir dolor por sufrir el tipo de pensamiento de lo que ocurrió antes y ya no va a cambiar. Para eso a lo mejor es mejor morirse que vivir con dolor no lo sé no lo sé eso lo determináis vosotros acabo de decir